Si te sientes triste, con mucha angustia, o decepcionado barra del amor, toma una pequeña bolsita de tela y coloca dentro estas tres piedras para que te ayuden sutilmente a sanar tu corazón con su energía. ¿Quién no ha pasado alguna vez por un mal de amores? Una ruptura, una pelea, un desencuentro, etcétera, etcétera. El amor es uno de los sentimientos más profundos e intensos, pero también puede herirnos a veces. En esos casos, no hay un remedio mágico que nos quite el dolor. Eso es parte del aprendizaje y del propio proceso para nuestra evolución. Pero aunque sepamos conscientemente que la vida es sabia y que las cosas suceden tal como precisamos, la angustia no se va de la noche a la mañana y podemos intentar actuar a nuestro favor para facilitar el proceso. En esos casos, las piedras energéticas pueden resultarte de gran ayuda, ya que tienen un poder curativo que proviene de la vibración energética de la naturaleza. Si te sientes triste, con mucha angustia, o decepcionado barra del amor, toma una pequeña bolsita de tela y coloca dentro estas tres piedras. Ponlas debajo de tu almohada para que te ayuden sutilmente a sanar tu corazón con su energía. 1. Cuarzo cristal. Considerada como la piedra o mineral universal, el cuarzo cristal tiene la cualidad de potenciar y redirigir la energía positiva. Es muy utilizado para la sanación. 2. Cuarzo rosa. Esta piedra simboliza el amor incondicional. Actúa sobre el chakra cardíaco, equilibrando la capacidad de dar y recibir desde el corazón. Ayuda a liberar las penas, expresar los sentimientos, y barrer los sentimientos de angustia, ira, celos, y otras vibraciones negativas. Promueve la autoestima y confianza en uno mismo. 3. Amatista. Esta es una piedra protectora y poderosa. Ayuda a purificar y armonizar el ambiente donde estés, a eliminar los dolores de cabeza u otras molestias físicas que pueden aparecer cuando tienes mal de amores. Transforma las energías negativas en positivas. Y es una piedra de poder, energía y pureza, todo lo que necesitas para pasar este momento.